Hoy damos inicio a la campaña de vacunación para la temporada invernal 2024-2025. En esta edición aplicaremos más de 36 millones de dosis de la vacuna contra la influenza y alrededor de 22 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 en todo el país. Aunado a este esfuerzo, impulsaremos la vacunación contra neumococo para las personas adultas mayores de 60 años.